Tenemos visitas. Sí, hay una nota muy especial, particular del 9.com que se hizo viral. Su historia llegó a muchísima gente. Esta nota la hizo Marina Correa para el 9.com. Ella descubre esta historia de vida. Y acérquense al Tere porque vale la pena conocerla a ella y a su familia. Porque convirtió a su auto en una panadería móvil. Sí, así como lo estás escuchando. Y está la nota, por supuesto, pero queríamos tenerla a ella para que nos cuente mucho más. Está Naría Toro, Maipusina, con nosotros y su familia y sus hijos en el piso. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Marcos. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por permitirme estar en este lugar. Para mí es una gran bendición y es algo de no creer por ahí. Presentanos a los compinches del proyecto. Mis compinches. Mis niños. Geraldine, la más chiquitita de 7 años. Fabricio, de 10 años y Brisa, de 14 años. Bienvenidos también. Hola. Gracias. Hola. ¿Cómo andan? Ana, bueno, nosotros leímos la nota, por supuesto, pero queríamos que nos cuentes vos. Estamos viendo imágenes, pero la gente que está ahora desayunando con nosotros dice, ¿cómo convirtió su auto en una panadería móvil? Y realmente esto empezó, Mariana, Marina me preguntaba, perdón. Y mi hija empezó la secundaria, de las cuales me empezaron a pedir cuadernillos, cuadernillos. Y en una semana me dice, mamá, me están pidiendo un cuadernillo en la escuela. Y a los tres días, mami, me tengo que llevar otro cuadernillo, de los cuales son caros los cuadernillos. Y una sola entrada de mi esposo no alcanzaba. Entonces yo le decía, amor, tenemos que hacer algo porque solo no podés. Y él me decía, es que yo no quiero que salga a mí. Hay mucho peligro en la calle, él me cuida, me protege, como mi marido. Y pasaban los días y no había para comprar esos cuadernillos. Entonces le digo, no podés solo, no podés solo. ¿Qué hace tu marido? Trabaja en maquinista, en maquinista. Y días antes, semanas o meses antes, estábamos pasando una situación económica bastante mala. Difícil. De las cuales, por ahí alcanzaba lo justo y lo necesario y por ahí ni alcanzaba. Entonces, bueno. De cuenta que empezás a trabajar para pagar deudas. Exacto. Era, es vivir en las ruedas del ratón. Exacto. Uno compra, trabaja, compra y paga. Trabaja, compra y paga. Y resulta que íbamos por ahí al supermercado y lo tarjeteamos. Y pagamos todo y nos quedamos sin nada. Y volvíamos a pagar con la tarjeta. Llegaba el sueldo y era para pagar la tarjeta. No podíamos salir, no podíamos salir. Me acuerdo que esa vez fuimos al supermercado, comprar lo básico. Y entre esas traje mercadería que mucho ni a mi madre le contaba porque no quería que ella supiera lo que por ahí interno estaba pasando. Y teníamos dos kilos de harina. Y le digo, amor, le digo yo, desde el luna voy a empezar a hacer tortitas de factura. No, me dice, no, le digo, no puedes solo, no puedes solo. Así que le digo, desde el lunes voy a empezar a hacer tortitas de factura. Por el tema de pandemia y ya como andábamos también un poco corto de plata, no comprábamos pan. Lo hacía yo el pancito, bollito, tortito, factura, lo que sea para darle a los maniocitos. Ay, mi vida. Resulta que salí a comprar y vendí todo. Bueno, y agradezco también a mis padres porque no tenía horno yo. Entonces, fue unos días muy difícil porque tenía que hacerlo temprano, ir a buscar a los niños, cargar, amasaba yo en mi casa, cargaba todas las masas en el auto. Me iba mi mamá, bajaba todos los fuentones con masa, horneaba en el horno pisero de mi mamá que me brindó mucha ayuda con mi papá. Después, terminaba de amasar, volvía a cargar las cosas en el auto y salir a vender, salir a vender. Terminaba de verdad cansada, muy cansada, pero ellos son mis motores. Analia, y grabando el spot vos, porque hay que decir que también una particularidad es que la voz que se siente mientras ella anda por el barrio, parece que es una locutora, pero es ella. Ay, mira, es este, es este, escúchame, mira. ¿Estás sacando el costo más? Las tortitas y facturas caseras. Yo quiero saber cómo se te ocurre esto, porque nos correlataste recién cómo lo hacés, todo el esfuerzo, bueno, voy a mis papás, horneo allí, llevo la masa, vuelvo a cargar el producto terminado. Pero lo primero que a uno se le hubiese ocurrido, creo yo, es decir, bueno, vendo, no sé, en los comercios de barrio, toco puertas, llevo a la municipalidad, viste que uno me pongo en la plaza. ¿Cómo surge esto del auto? Yo soy muy cara dura, muy corajuda, no me da, si lo tengo que hacer, lo hago, creo que eso me ha ayudado muchísimo, y agarré el auto porque dentro de todo fue lo más fácil que a mí me resultaba hacerlo, para no dejarlo tanto tiempo a ellos, porque sé que hay mucha gente que lo hace en sus carros, o caminando, pero... Pero se te complicaba con ellos. Se me complicaba muchísimo con ellos, por eso, gracias a Dios, ahora yo lo puedo hacer, los productos en mi casa, yo los dejo a ellos, un ratito solo salgo a vender, y es otra cosa hacerlo en auto, capaz que para muchos dicen es más comodidad, pero igual cuesta todo, cuesta. ¿Qué te dice la gente que se acerca a comprarte? ¿Con qué expectativas va? ¿Cómo se asombraron también cuando te vieron también vendiendo de esa forma tan original o no? Sí, no, la gente es un amor, cómo me atiende, y me dice, si todos me preguntan, ¿hacés vos las tortitas? Sí, le digo yo, mira, las amaso yo, las cocino yo, las vendo yo, y la voz del parlante es mía. Cala, y le digo yo, no, y le digo yo, ya llegaron las tortitas y facturas caseras, sí, sos vos, y sí, soy yo. Ay, mi vida, yo te compro por la buena onda ya, no sé, sé que son riquísimas, pero más allá de eso, ya me conquistaste. No, no, la gente, gracias a Dios, un amor, cómo me trata, cómo me recibe, y es algo que yo puedo estar mal, pero a la hora de vender, yo le tengo que sacar una alegría a las personas, si están mal, dale, vamos arriba, pero es que me cuesta, no importa, tenés que salir adelante. Incluso se confiesan con vos, has contado que muchas personas se confiesan con vos, que van y compran, y empiezan a charlar con vos, y te cuentan ellos sus problemas. Sí, muchas, muchas personas, muchas mujeres que por ahí me cuentan que no la están pasando bien con su respecto a pareja, o me doy cuenta que las personas están cansadas, porque me dicen, y te compran, y te va bien en las tortitas, las facturas, te compran, le digo, es que las personas ya están cansadas, porque no les alcanza. Entonces me dicen, te compro, porque te voy a comprar y no me va a alcanzar, y si te compro, tampoco me va a alcanzar, me dicen, entonces prefiero comprarte, y tomame un rico mate, un rico té, y disfrutarlo. Así que, ¿por qué, Sonia? Para que estemos todos atentos, Maipú. Claro, eso te va a gustar. Maipú, empiezo por el barrio Vargas, luego agarro los barrios Los Maestros, barrio Los Milagros. ¿Eso es? ¿En qué parte de Maipú? En Luzuriaga. En Luzuriaga. En Luzuriaga, y luego me voy a la escuela, a la escuela Suárez Lagos, que ahí, me acuerdo que la primera vez que llegué no me compró nadie. Y dije, listo, a la segunda vez fui, y tampoco me compró nadie. Y yo estaba, mamis, estoy vendiendo tortitas y facturas, y no me da. Y yo le digo a mi esposo, ¿vas a ir? Voy a ir porque voy a ganar de cansadora, le digo yo. Ay, te amo. Y terminaron comprando. Y por ahí agarro a unos clientes nuevos, y le digo, ¿viste, viste? Le digo, tantas veces que me escuchás pasar, le digo, yo gano de cansadora, le digo yo. ¡Mirante! En realidad, hoy anda, funciona el auto, y está todo fenómeno. Pero tenés ganas de tener tu panadería propia, tu local propio. A María, tener mi panadería es mi sueño a cumplir. Y siempre hay unas palabras que me quedo yo, que siempre me enseñó mi suegra, que en paz descanse, me decía. Aunque vaya a paso de tortuga, vaya, siga y siga. Así que yo sé que me va a costar, y también agradezco a todos los que, cada cliente que me ayuda porque me aportan. Porque hay algo que yo agradezco tanto por esto, y uno dice, para muchos es fácil decir, bueno, me voy a tomar una tacita de café, o me voy a almorzar afuera a un restaurante, o comer un panchito. Y yo no lo podía hacer. No lo podía hacer. Y es más, una vez mi hijo me dice, mami, ¿viste que ahora salimos a desayunar afuera? Porque no lo podíamos hacer. Entonces, no, lo digo que lo hago todas las veces, porque igual hay que ahorrar para tener mi proyecto. Pero eso me da mucha alegría. Sí, total. Y ellos... Imagino que sos consciente de Geraldine, Fabricio y Brisa. Imagino que sos consciente del legado que le estás dando, ¿no? Sí. Sí, por ahí... El ejemplo tuyo es, para ellos, fenomenal. Escúchame, ¿tienes Instagram? Sí, tengo... No, hacete un Instagram para pedidos, para encargues grandes, o para el domingo tal familia que se reúne. Ahí hay otro negocio. Hacete un Instagram y empezar promocionarte por ahí también. Para pedidos grandes. Sí. Igual les traje unas cajitas para cada uno de ustedes. Por eso, porque veo las cajitas, vendelas por Instagram. Son hermosas esos box. Son preciosos. Son unas grandes tortas, así. Mira, Ana, gracias. De verdad, gracias. Más éxitos, más venta y un placer conocerlos. Muchas, muchas, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por este espacio que me han dado. Siempre digo, cuando me dieron la oportunidad, le digo, bueno, mi Dios me ha mirado, así que soy consciente de que Dios es quien abre todas las puertas y soy consciente que sin Él nada puedo hacer. Esta música que se escucha es la cortina de tu mensaje por la casa. Es la cortina que la grabé. Me acuerdo que estaba en la casa. Happy, feliz. Claro. Ya llegaron. No, mami, me gritaba. Y se mataban de la risa. Porque yo no sé cuántas veces la grabé, pero bueno, salió. Y ella por ahí es mi ayudante, la que va en el auto. Va muy bien, muy bien. Porque yo voy atenta a los espejos retrovisores cuando me levantan la mano y por ahí no veo. Y ella me dice, mami, mami, ahí te llaman, ahí te llaman. Qué genial. Felicitaciones. Bravo. Mira, ya tenés una pyme. Gracias por ver el video.